Esto nos corresponde a la ruta comercial que se presta de lunes a lunes en horas de la tarde. Se llegó a un acuerdo con las personas encargadas de la obra de que el punto de acopio para este sector sería la 16 con segunda y la 17 con tercera. Esos dos puntos se establecieron para que los usuarios que se ven afectados en este momento por la obra saquen sus residuos a este sitio para que posteriormente el carro pueda proceder a recogerlos. Bueno, la recomendación que se le puede dar a las personas es que por favor saquen sus residuos a estos puntos ya establecidos. La frecuencia horario más o menos a pasar por este sector es de 3 a 4 de la tarde. Entonces la idea es que antes de este horario estén todos los residuos puestos en estos lugares para poder hacer la debida recolección sin tener inconvenientes ni que se formen regueros dentro de la calle donde se está realizando la obra. Gracias.